Chiapas es un lugar mágico lleno de paraísos naturales, historia, culturas vivas y zonas arqueológicas de civilizaciones ancestrales. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com tu guía de viaje en Chiapas. Este vídeo son las memorias de viaje que vivieron los chitos gallegos en cinco días y cuatro noches de aventura aquí en Chiapas. Gracias chitos gallegos por la confianza que nos tuvieron, gracias por viajar con Viajando con Arturo y muchas gracias por compartir con nosotros las experiencias y anécdotas que vivieron en esta aventura. Espero verlos pronto otra vez aquí en Chiapas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo ahí, chico? ¿Es tu baño? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan frío! ¿Está frío? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan frío! Hay muchas cosas que contar que no he contado Pero después les hago un reporte más completo Por el momento, les digo que estoy Bienvenidos a Guatemala Esta montaña que ven ahí detrás, que no se ve ni madres Sí, sí se ve, es Guatemala Y aquí enfrente Es una de las lagunas En fin, aquí lo curioso es que ha estado lloviendo por 14 horas sin parar No ha parado ni un solo segundo 14 horas Y se espera que va a nevar Que va a nevar A llover Este, otras 10 horas Entonces Ahí me están viendo pidiendo autógrafos Ahorita no Ahorita no Este A ver les va La panorámica Eso de ahí es Guatemala Y esto de acá es México ¡Ay, cabrón! Hace un frío Miren los shorts ¡Ay, güey! Se rió Ah, nos quedamos aquí En unas cabañuscas Cabañuscas En fin Este, después les hago un reporte completo Porque ha sido Toda Toda una Ahorita no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿También? O sea que es mi día de suerte. Voy a encontrar mi novia aquí. Tienes que echarle ganas, ¿eh? Porque a lo mejor ya cambio de opinión, ¿eh? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuántos hijos tiene usted? Yo no tengo. ¿No tiene? No, no me quise casar. ¿Por qué no? No, ves lo que le falta a usted, un novio. No me quise casar. ¿No? Sí hubo, pero no. Sí hubo quien quería, pero no. Sí, hubo alguien, pero bueno, muchos. ¡Eso, la Juanita, eh! No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.